¿Cuáles son los resultados académicos? Bueno, los resultados académicos, porque está todo listo, pero tenemos que ir llamándolos en lo académico, en lo deportivo, en lo artístico, en el desarrollo de habilidades. Y también hay un modelo permanente que nos van haciendo externamente a través de las escuelas actualizadas del Estado, a través del CIMSE, mire a los alumnos como van. Y también piden otros indicadores, por los cuales le afignan al colegio, a los colegios de excelencia o no, porque todos los colegios los ponen de excelencia, o sea, que no digan eso, ¿no? Es verdad. Y también hay un indicador de extrema convivencia, ahí está lo... que eso lo hacen ustedes los padres cuando le hacen el cuestionario, y los niños. Los niños no lo hacemos, porque nosotros no lo hacemos lo que escriben, ni lo sellan ni lo llegan. Por lo tanto, en el pacto básico, en el convivencia, dicen que un 76% dice que hay una buena convivencia. A la fe, a la fe, a la fe... Durante la tarde del día 2 de mayo, se realizó la cuenta pública entregada por el señor Francisco Vera Pérez, subdirector del Liceo Insular, correspondiente a la gestión del año 2017, realizada en el nivel básico de Achao. Bueno, como apoderado, ¿qué le pareció esta cuenta pública? Mira, gracias, muy buenas noches a ustedes, hijas del Insular. Bien excelente, fíjate, hubieron hartas cosas que se fomenta aquí dentro del Liceo, y mira, yo soy un apoderado nuevo, pero fíjate que estoy sumamente orgulloso de tener acá compañera de ustedes, que es su hija, es mi hija. Y por lo tanto, los felicito a cada uno de ustedes, felicito a los profesores, felicito al director, todos los que trabajan aquí arduamente, día a día, y que lo hacen súper bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cuál es la cuenta pública? Muy buena la cuenta pública, creo que hicieron un recorrido por todas las actividades desarrolladas en el año 2017, y da cuenta del trabajo que realiza el conjunto del establecimiento educacional, la educación general básica de este Liceo Insular, en la cual hay un compromiso por parte de los profesores, de los asistentes de la educación, de los alumnos, alumnas, y también de los apoderados. Lo demuestran por las actividades, tanto en el aula como fuera del establecimiento educacional, fuera de Achao, fuera de la provincia y fuera de la región. Bueno, gracias. La otra pregunta que le quería hacer es que cómo cree que hemos avanzado en el aspecto educativo y también en las actividades del colegio. ¿Ve algún avance? Las cifras dicen que hay un avance. Las cifras del CIMSE están diciendo que cada año hay un avance en el establecimiento educacional, porque hay que comparar los resultados del establecimiento educacional con el mismo establecimiento educacional. Y las cifras están diciendo que hay un avance todos los años. Y en el ámbito deportivo, o en la convivencia escolar, o en actividades vinculadas a los recursos que se tienen, como es la biblioteca CRA, también lo está demostrando la cifra, porque es el único establecimiento educacional que tiene todo el sistema de biblioteca CRA digitalizado. Y ese es un punto muy favorable a nivel del establecimiento educacional. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué le pareció como apoderada la cuenta pública? Hermoso todo y todo lo que pudimos ver en el informe, digamos, en la cuenta pública de este año, cómo ha ido, en qué se han hecho los gastos, ¿cierto? Cómo las distintas ramas del liceo, cómo los niños han ido participando y que sin duda ellos son lo fundamental para el liceo insular. Muchas gracias. De nada, gracias Rocío. Emma, dile el nombre. Emma Pérez. Primero, desearle mucho éxito en lo que es su desempeño como alcalde pública. Bueno, hoy día asistimos a la cuenta pública de lo que es el año escolar y académico 2017 del liceo insular, enseñanza básica, donde se dieron a conocer todos sus planes, todo lo que ejecutaron como nivel educativo. Reitero, y a su vez se lo hice presente al subdirector, al señor Francisco Pérez, de los logros, de las satisfacciones, tanto en la parte educativa como en las actividades extracolares. Que uno, haciendo un recuento de esta presentación que hubo de más de una hora y media, ve todo el compromiso que tienen, primero, los docentes, los asistentes de la educación y todos los profesionales que elaboran en este plantel educativo para dar una educación de calidad a todos sus educandos. También complementar que todo esto igual, si no fuera por el trabajo de los apoderados y también de las personas que de una u otra forma trabajan acá en este crecimiento educacional, no se lograría. Y también los actores principales son los alumnos, porque a ellos van entregadas toda la parte formativa y todo lo que se genera con la parte educacional. Bueno, igual, ¿cómo crees que hemos avanzado en el ámbito educativo? Bueno, ahí uno ve el tema de las evaluaciones que hacen a nivel nacional todos los años, el nivel de la media a nivel provincia siempre se destaca porque el liceo insular es un liceo, un colegio de excelencia. Y por ende, los parámetros, ¿cierto? Y las medidas que dieron a conocer se ha destacado siempre al nivel de estar prácticamente con una eficiencia tremenda. Así que ojalá que se mantenga y se pueda superar. Hay un problema, sí que igual a mí como autoridad me preocupa, que es el tema de la relación humana en el interior de los establecimientos educacionales. Lo que se habla mucho de la convivencia escolar. Si no tenemos una infraestructura buena, si no tenemos las situaciones de hacinamiento, si podemos tener mejores comodidades para dar una educación mejor de calidad, también podemos hacer una convivencia mejor entre los apoderados, entre los alumnos, entre los docentes, porque esto lleva un círculo y tiene que cambiar. Esto tiene, de lo que hablaban ahí, de las proyecciones que los profesionales aún atienden en salas que están destinadas a uso de bodega, yo creo que no es lo lógico, no es lo óptimo, pero como dicen, con el corazón y con las ganas de hacer las cosas, se hacen esto. Pero yo creo que, vuelvo a reiterar, no es lo óptimo, no es lo eficiente. Aquí cada profesional, cada docente tiene que tener su espacio adecuado para atender primero a sus alumnos y también para que tengan ellos un espacio digno para poder realizar su parte de su trabajo profesional. Hay varias necesidades. Sabemos que igual tienen un tema de requerimiento, que esto viene de año, de poder lograr a futuro un auditorio para hacer sus actividades. Hay espacios que se pueden mejorar, hay espacios que tienen que tratar de involucrar tanto a la autoridad comunal como presidente de la corporación y también al secretario general de corporación y al consejo municipal, porque podemos generar todas las instancias, podemos presentar todo esto, podemos hacer todos los requerimientos, pero aquí tenemos que ver dónde podemos conseguir recursos, inyectando recursos para hacer toda esta iniciativa que va a ir en el tema central y mejorar la educación y mejorar la calidad de vida a los educandos que hoy día lo cobija, en este espacio físico que es del Liceo Insular Básica y también allá en el espacio físico que es del Insular Media. Sabemos las preocupaciones, sabemos las necesidades que tienen con su patio tellado, que es el gimnasio donde comúnmente hacen sus actividades, pero es algo igual sorprendente, es algo pero tremendamente preocupante que una obra que es recepcionada hace 3 o 4 años esté en estas condiciones, con un piso totalmente podrido. O sea, igual llamo aquí a la cordura, llamo a que los profesionales que tienen que recibir obras, ya sea del municipio o que sea delito fiscalizador, lo hagan con responsabilidad, porque no podemos estar votando, yo sé que no se votan, pero yo lo digo así votando, porque estos dineros prácticamente se votaron, una inversión yo creo que supera los 60 millones de pesos en temas de infraestructura. Para reponer un piso, nuevamente tenemos que levantarlo, tenemos que hacer un recurso, sacarlo de un fondo especial, cierto, que es a través de la ley para poder realizarlo, son alrededor de 70 millones de pesos que perfectamente podía haber ido direccionado a la sala de auditorio o haber complementado otros requerimientos, pero ahora ya tenemos que darle cobertura, tenemos que regularizar esto, porque aquí, este es su segundo hogar, aquí ustedes hacen todas sus actividades y por ende tenemos que este año levantar este proyecto. También se hablaba de la prebásica, la prebásica queremos igual juntar los dos establecimientos, que uno no esté digregado allá en el sector que está allá cerca donde está la corporación, sino que también tenerlos cerca acá donde está el liceo insular básica, así que en un mes más, Dios mediante, va a estar la instalación, la infraestructura está lista, pero nos faltan solamente sacar unos detalles en la parte administrativa para empezar ya a operar, yo creo que de aquí a 30 días más, tener operativo la parte de la prebásica para que todo el nivel prebásico y básica esté en un complemento y esté todo junto. Hay que hacer unas mejoras de un acceso, cosa que igual la parte interior del patio pueda igual el bus llegar al interior, vamos a tener que ampliar lo que es la entrada, la reja de fierro para que los alumnos igual por seguridad a ellos, no queden afuera, como son niños menores, para que igual tengan una seguridad mucho mejor. Como te digo, se ha trabajado mucho, aquí hay un compromiso de todos los entes que le dan vida, que le dan motivación para que nuestros niños en la parte educativa resalten sus cualidades, pero vuelvo a reiterar, aquí no tiene que sobrar nadie, todos estamos llamados a levantar la educación que cada día en Achao se está viendo con una mejor calidad, con una mejor levantarse, todo el compromiso que tienen para que Achao sea, pero marque siempre el sello de que tenemos prácticamente todos los establecimientos educacionales con nivel de excelencia. Así que, y a usted igual, a su grupo de periodistas o periodismo que lo llaman, seguir fomentando esto, seguir manteniendo viva esta fortaleza que tienen, gracias a sus monitores, porque esto igual les sirve como persona y a su vez lo motiva para el día de mañana ser unos profesionales que van a ser útiles a la sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a tu medio de comunicación a través del Canal 25 y el programa que tienen ustedes, ¿se llama? Periodismo escolar. Periodismo escolar, así que vuelvo a reiterar mis felicitaciones a todo, a todo lo que le había, a todo lo que es el motor de la parte académica, de la parte asistente, a todo, en general aquí no sobra nadie, ahí decía Francisco, aquí hay muchas personas que trabajan en el anonimato y a esas personas igual hay que reconocerlas, porque vuelvo a reiterar, en esta administración y sobre todo en la parte de educación, aquí no sobra nadie, todos somos importantes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Don Francisco, ¿cómo ve los avances que ha tenido el colegio, tanto a nivel educacional como a nivel, ya sea talleres de deportivos o de creatividad para los alumnos? Bueno, primero que nada, muy buenas noches a ustedes por estar acá. Bueno, a veces muy cerca son las opiniones, porque uno le tiene cariño al colegio, en la gestión que compartimos con los profesores, con los alumnos, con ustedes, con sus padres, y a veces uno quizás ve más de lo que pueda ver, pero el tiempo no ha ido quizás dando la razón con los resultados que hemos ido obteniendo en distintas dimensiones del casero educativo. En el ámbito educativo estamos viendo que tenemos muy buenos resultados en CIMSE, podemos mejorarlo lógicamente, todo se puede mejorar. En el ámbito deportivo también hemos trascendido, más allá del ámbito comunal, hemos llegado a nacionales, en el caso del handball, hemos tenido niñas jugando a nivel nacional en básquetbol, también hemos obtenido campeonatos aquí a nivel local, ya que vienen equipos de Punta Arena, de Santiago, en fin, con el ámbito artístico también hemos trascendido y traspasado fronteras comunales y regionales, en fin, una serie de cosas que uno pudiera enumerar para demostrar que con el trabajo mancomunado de muchas personas se pueden lograr cosas. Y estos años han sido un consolidar algunas cosas que hemos comenzado, como en el educativo, por ejemplo, el inglés. El inglés ya poco a poco ha ido superando las expectativas que tuvimos al momento de, primero, aumentar las horas de clase de los niños del segundo ciclo, de tres a cinco horas, agregarle horas que no tenían inglés de prebásica hasta cuarto básico. Y hoy día ya estamos teniendo muchos más niños con capacidades distintas en el aprendizaje del idioma. El año pasado 20 niños se certificaron a través del programa del Ministerio de Educación. Este año contamos con un angloparlante ya apoyando la labor educativa. Por lo tanto, podría mencionar una serie de aspectos, tanto lo pedagógico como lo institucional, que nos han ido demostrando que con el trabajo hemos ido superándonos y mejorándonos lo que hacer. En infraestructura ya estamos contando con un nuevo nivel o, digamos, módulo para el nivel de educación parvularia que pronto se va a comenzar a usar cerca de nuestra infraestructura de básica. Tenemos un gimnasio que ahora se va a mejorar incluso cambiando el piso. Las instalaciones internas del colegio ya están en mejores condiciones. Entonces, uno puede ver que día a día vamos superándonos, pero no es del techo. Uno no tiene que poner el techo en educación. No le pone el techo a usted como alumnos, menos va a tener un techo institucional. Tiene que pretender que cada día las cosas puedan ser mejor. En ese sentido, contento con lo que hemos ido realizando entre todos. Y la cuenta pública no es nada más que mostrar lo que hacemos día a día. No estamos engañando a nadie, estamos mostrando la realidad, lo que ustedes son capaces de desarrollar e invitarlos a ser partícipes del castelo educativo, a día a día creer más en ustedes, día a día creer más en el trabajo de equipo, en que todos juntos podemos hacer grandes cosas. y si logramos eso, yo creo que vamos a cambiar nuestra situación de hoy día y vamos a mejorar. Bueno, muchas gracias don Francisco. A ustedes, muchas gracias.